Hemos convocado al INE en esta mañana y el INE ha estado con nosotros para informarnos sobre el avance de esta etapa censal, que es la etapa 2, que constituye el material, el reclutamiento y la capacitación. Entonces, dentro de esto el material ya se encuentra aquí en Tarija, son más de 4.000 cajas que están ya custodiadas. En el reclutamiento, un tema que nos ha llamado la atención es que dentro de todas las provincias en el departamento, la que menos reclutamiento tiene o voluntarios es en el área o en la provincia de Chaco. Entonces, creemos que el Chaco debería disponer voluntariamente, registrarse para ser agente censal. Los 29.000 que es en el departamento, se tiene que faltan 800 agentes censales. Esto significa que es mínimo y la mayor cantidad está en el Chaco, también encercado en las áreas dispersas, que es mínimo. Entonces, llamamos a la población de que puedan registrarse para ser agentes censales. La gran cantidad de las provincias en sus municipios están prácticamente al 98%, a casi al 100% de los agentes censales. Yo creo que deberíamos pensar entre varias instituciones sobre el mecanismo de que tengamos un control. Venimos insistiendo de que el Comité Cívico, la FEJUV, sobre todo la FEJUV que está organizada en todo el departamento, con distritos, con barrios, podríamos tener centros, tipos centros de cómputo donde tengamos cierto registro. Ver las formas de cómo tener una mínima forma de conocer la base de datos inicial. Porque si todas estas boletas van a la paz, esto implica que nosotros no vamos a tener conocimiento de estos datos de forma inmediata. Creemos que es necesario que nos organicemos un poco para ver el tema de tener una referencia de estos datos inicialmente.